¡Suscríbete al canal! 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 bastante próximo en este caso, que es la arteria calloso marginal. La arteria calloso marginal es definida de la siguiente forma por un autor que es Rotter. Es la arteria que se encuentra en el surco singular y que da más de dos arterias mayores de la arteria de sebea anterior. Entonces fíjense que estas arterias que se originan por la calloso marginal podrían hacer que cumpla con este criterio. Entonces nosotros tenemos a la arteria pericallosa que es la que rodea el cuerpo calloso y luego a la calloso marginal que la buscamos en el surco singular. Ese surco singular, esa localización puede ser tanto superficial como la vemos acá o bien profunda en el surco, es decir que la podemos perder un poco de vista. Una vez que nosotros ubicamos esas arterias, lo que nos podemos poner a buscar es recordando que una de las arterias que no vamos a poder decir con total certeza cuál es porque no vemos hacia dónde se dirige, es la primera arteria que da, que es la recurrente de Hefner o estriada medial, que es una arteria central del segmento A1 de la arteria cerebral anterior. Después si nosotros nos dirigimos cada vez más hacia el rostral, la que tenemos que buscar es esta primera arteria que se dirige a irrigar el extremo más ventral del lóbulo frontal incluyendo parte de la cara basal que es donde encontramos nosotros al giro recto y a los giros orbitarios. Esta arteria es la que se denomina frontoorbitaria o arteria frontoorbitaria medial en contraposición con otra arteria que vamos a ver luego. Si nosotros seguimos luego el trayecto de la arteria cerebral anterior, lo que vamos a ver es que se originan estas arterias que van a ser las arterias del polo frontal, que como podemos deducir por el nombre, se dirigen hacia el polo frontal y si seguimos el recorrido vamos a encontrar a arterias que se dirigen a lo largo de la cara medial del giro frontal superior, que recuerden que se continúa sobre la cara medial o que es mencionado o lo pueden encontrar en algunos libros como giro frontal medial, pero no es más que el giro frontal superior, que son las arterias frontales internas. Estas arterias, voy a decirles una característica muy particular, que ahora me fijo si se puede mostrar con el video, pero no solo irrigan la cara medial, sino que se extienden aproximadamente 2 centímetros sobre la convexidad del hemisferio. Eso hace que si nosotros nos dirigimos hacia la cara lateral del hemisferio, no solo encontremos arterias de la cerebral media como vamos a ver luego, sino que también encontramos a estas ramificaciones, por ejemplo, miren lo que les marco acá, que continúan desde la cara medial y ascienden sobre la cara lateral, que son ramificaciones de la arteria sebea anterior. Es muy importante que se acuerden de este detalle, de que no solo irriga la cara medial, sino que se extiende hacia parte de la cara lateral. Luego, si nosotros tenemos que marcar algunas arterias que también son relevantes de la arteria sebea anterior, tenemos que mencionar a una arteria que es la arteria paracentral. Se las voy a mostrar aquí y después les voy a explicar cómo es que nosotros podríamos saber cuál es la arteria paracentral. Esta de aquí es la arteria paracentral. La vemos en relación con este surco, que es el surco paracentral, que se encuentra en el lobulillo paracentral. Que si ustedes recuerdan, el lobulillo paracentral estaba limitado caudalmente por este, que es el surco marginal, que es el extremo caudal del surco singular, y que si nosotros prestamos atención a su borde dorsal, al borde dorsal de este lobulillo, encontramos a este surquito que se mete desde la cara dorsal. Este surquito que estoy señalando, tal vez ya se lo imaginarán, es el surco central. Entonces nosotros para encontrar a la arteria paracentral, tenemos que dirigirnos un poquitito hacia el rostral de este surco central y hallar a esta arteria que recorre al surco paracentral. No se la confundan con estas arterias de la cerebrada anterior, que son las arterias parietales. Últimas arterias de las que tenemos que mencionar. Terminando con esto, lo que quiero entonces destacar es que lo que es muy importante que no se olviden es que la arteria cerebrada anterior se dividen dos arterias que son la pericallosa y la calloso marginal, y que si nosotros seguimos esa pericallosa, fíjense cómo está rodeando al cuerpo calloso y puede comunicarse con una arteria que vamos a marcar acá como arteria coroidea posterior medial, que vamos a ver que es una arteria de la cerebrada posterior. Con eso concluimos con la explicación de arteria cerebral anterior. Vamos a continuar con la segunda de las arterias cerebrales que tenemos para describir, que es la arteria cerebral media. En lo que respecta a su origen, van a notar que vamos a hablar lo mismo que lo que hablamos para la arteria cerebral anterior. Esto es así porque, si recuerdan, la arteria cerebral media se origina de la bifurcación de la arteria carotida interna, y la otra rama que forma esta bifurcación es la arteria cerebrada anterior. Entonces, los reparos anatómicos para encontrar el origen serán similares. Para ponerlo de manifiesto, estamos viendo este preparado, que ya lo vimos, es una vista desde la cara basal de ambos hemisferios cerebrales y diencéfalo y parte del tronco del encéfalo, en el que encontramos estructuras que nos van a orientar, que van a ser los nervios ópticos, y el quiasma óptico. Inmediatamente lateral a este quiasma óptico, nosotros encontramos a la bifurcación de esta, que es la arteria carotida interna, que recuerden que si se encontraría en posición anatómica, nosotros la encontraríamos entre el nervio óptico, y si estuviera el cráneo, la apófisis ginoides anterior, y que una vez que se bifurca, origina a la arteria cerebral anterior, y a la arteria cerebral media. Dado que sus relaciones nos ubican dentro del surco lateral, como vamos a hablar en los próximos minutos, me parece pertinente que realicemos primero un repaso de este surco, y parte podemos empezar a hablarlo en este preparado. Como pueden ver, nosotros estamos viendo que a nuestra arteria cerebral media la perdemos cuando ingresa entre medio de dos lóbulos, que van a ser rostralmente este, que es el lóbulo frontal, y caudalmente este de aquí, que es el lóbulo temporal. Este primer espacio que separa al polo rostral del lóbulo temporal de la cara basal del lóbulo frontal, es lo que se conoce como porción medial del surco lateral, también llamado compartimento fenoidal o tronco del surco lateral. Para poder seguir charlando de esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos a otros dos preparados. Comenzando entonces con el repaso del surco lateral, tenemos que tener en cuenta que este surco lateral tiene distintas porciones, es un surco muy complejo y que amerita que describamos esa complejidad. En el surco lateral nosotros lo que vamos a encontrar es una porción medial, que es la que nosotros habíamos llamado compartimento fenoidal. Ahora lo que vamos a tratar de explicar es la disposición de esa porción medial, que ustedes puedan verla en este preparado que tenemos acá, y entender en el cráneo por qué es que se llama compartimento fenoidal. Vamos a, antes de describir cada una de las partes del surco lateral, orientarnos en este preparado y a ver dónde es que tenemos que describir cada una de esas partes. Fíjense que de la manera en la que lo estoy sosteniendo estamos viendo una vista desde lateral, o sea que deberíamos estar viendo la convexidad del hemisferio cerebral. En este preparado no estamos viendo la totalidad del hemisferio, sino que pueden notar que hay parte que se disecó. Primero vamos a tratar de orientarnos en el espacio. Encontramos en este punto que les marco acá, al polo frontal, por lo cual tenemos el extremo rostral del lóbulo frontal. Luego, en este punto de aquí, encontramos al polo occipital, es decir que nos encontramos en el extremo caudal del hemisferio cerebral. Aquí tenemos al borde superior, si lo seguimos vamos a ver el borde superior de la convexidad del hemisferio cerebral. Esto quiere decir que nos dirigimos hacia dorsal, y van a ver que hacia ventral, donde deberíamos encontrar al lóbulo temporal, encontramos que este se disecó. Nosotros lo que se realizó en este preparado para poder ver lo que estamos viendo fue disecar parte de la corteza y parte de la sustancia blanca subcortical que constituye al lóbulo temporal, y es por eso que nosotros podemos evidenciar este lóbulo que antes se encontraba oculto. Ya se imaginarán, por la descripción que acabo de hacer, que si quitamos el lóbulo temporal, lo que encontramos es al lóbulo de la insula. Todo esto sería entonces el córtex insular. Como ustedes recordarán, entonces, este córtex insular está tapado normalmente por esta porción de aquí, que es el opérculo frontoparietal, y por el opérculo temporal que, como ya dijimos, fue disecado. Lo que separa cada uno de estos opérculos es el surco lateral. Entonces nosotros, si siguiéramos, si tuviéramos al lóbulo temporal, lo que veríamos es que aquí se encontraría la parte superficial del surco lateral, y vemos como todo esto, que les marco ahora con el láser, sería la parte profunda de éste, formando lo que se conoce como porción lateral o fosa silviana, que se encuentra en la profundidad del surco lateral. Esa es una de las partes. Para entender la otra, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la cara basal. Si yo roto el preparado y les muestro la cara basal, vamos a ver qué encontramos. Hacia aquí el polo frontal del hemisferio cerebral, hacia aquí el polo occipital del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, perdón, del hemisferio cerebral. Esto sería lateral y esto sería la línea media donde se seccionó el preparado. Encontramos en el centro al mesencéfalo y unas estructuras que usamos mucho para orientarnos hasta este momento, que son el nervio óptico, el quiasma que se encontraría aquí, y luego su continuación como tracto óptico. Habíamos dicho que el origen de la arteria cerebral media, recuerden, se encontraba inmediatamente lateral al quiasma óptico. ¿Dónde está la otra porción del surco lateral? Recuerden, antes describimos a esta que era la porción lateral. Si yo quiero encontrar a la porción medial, me tengo que dirigir hacia la parte que separa a la cara basal del lóbulo frontal y al polo temporal. Pero como dijimos, disecamos toda esa parte del lóbulo temporal, entonces solo tenemos que imaginarnos que se encontraría aquí, tapando todo esto que vemos acá. Entonces, la porción medial del surco lateral sería esta que les voy a señalar ahora. Fíjense. Noten cómo está separando el lóbulo temporal hacia caudal y parte del lóbulo límbico, parte del lóbulo temporal del lóbulo frontal. Es así que entonces nosotros esto que encontramos acá es lo que se conoce como porción medial o como compartimento efenoidal del surco lateral. Noten que si yo quiero alcanzar esta parte del del surco lateral, lo que tengo que hacer es dirigirme inmediatamente lateral desde el quiasma óptico. En esta porción donde nosotros en la cara basal encontramos la sustancia perforada anterior. Con eso, entonces, si vamos repasando, nosotros encontramos en el surco lateral un tronco que tiene esta porción medial, que es lo que se conoce como compartimento efenoidal, y luego se dirige hacia la cara lateral, donde tiene una disposición muy profunda, que en su parte profunda se encuentra con el lóbulo de la ínsula, y en su parte superficial se encuentra bordeado por los opérculos frontoparietal y temporal. Ustedes se preguntarán por qué ahora, que ya describimos todo el surco lateral, estoy poniendo un cráneo visto por la endovase. La razón es porque quiero que piensen la justificación de que ese compartimento efenoidal, que era la porción medial del surco lateral, se denomina de esta forma. Y fíjense que nosotros, si empezamos a recordar que esa porción medial se encontraba interpuesta entre la cara basal del lóbulo frontal y el polo temporal, nosotros entonces lo tendríamos que ubicar en relación con el borde posterior del ala menor de los efenoides. ¿Por qué es esto? Porque si recuerdan, el borde posterior del ala menor de los efenoides es lo que separa a la fosa cranial anterior de la fosa cranial media. Y es la fosa cranial anterior donde se apoya la cara basal del lóbulo frontal y es la fosa cranial media el sitio donde se encaja el polo temporal. Es así que el surco lateral a lo que se estaría amoldando, entre comillas, sería al borde posterior del ala menor de los efenoides. Y luego sigue sobre la cara lateral del hemisferio cerebral. Una cosa que voy a agregar antes de seguir avanzando con la descripción de los segmentos de la arteria cerebral media, es que si ustedes quisieran ponerle un límite a la porción medial y la porción lateral del surco lateral, tendrían que señalar aproximadamente por aquí. Fíjense que nos quedaría para este lado la porción medial y para este lado la porción lateral. Esto que yo les marqué diciendo por aquí se llama limen de la ínsula. ¿Por qué? Porque es el extremo más rostral y ventral del lóbulo de la ínsula. Entonces fíjense que en este punto nosotros separamos a ambas porciones del surco lateral. Este limen de la ínsula, guarden este dato para dentro de unos minutos, es lo que se corresponde en profundidad con un conjunto de fibras que son las que forman el fascículo uncinado. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de cada uno de los segmentos de la arteria cerebral media. Para eso primero se los voy a marcar y que ustedes se lo imaginen en este preparado y luego vamos a compararlo con este otro preparado que es en el que marcaremos las ramas. Los segmentos de la arteria cerebral media comienzan obviamente en su origen, como ustedes recordarán desde la cara basal en el extremo lateral del quiasma óptico y tendrá un primer segmento que se denomina M1 que será aquel por medio del cual recorre toda la extensión de la porción medial del surco lateral. Es decir, va a alcanzar esta porción hasta el limen de la ínsula. La arteria cerebral media, como hablaremos cuando hablemos de su ramificación, se divide en un tronco superior y en un tronco inferior y esa división, en más de un 90% de los casos, se encuentra dentro de M1. Esto lo que quiere decir es que a M1 lo podemos dividir en dos segmentos, uno que se llama pre-bifurcación y otro que se llama post-bifurcación. Luego, si nosotros seguimos el recorrido de la arteria cerebral media, también siguiendo al surco lateral, nos vamos a dirigir hacia la cara lateral del hemisferio cerebral. La segunda porción se llama insular y va a ser aquella que está en relación con el córtex de la ínsula. En contraposición con lo que no les menciono hasta ahora, pero la primera porción, M1, se denomina efenoidal. Entonces, M1 es efenoidal, alcanzamos hasta el nivel de la ínsula y alcanzamos luego a M2, que es la porción insular. Esto quiere decir que está pegado contra el lóbulo de la ínsula. Luego, la tercera porción se denomina porción opercular. Entonces, está en relación con los opérculos. Recuerden que los opérculos son esas partes del lóbulo frontal, parietal y temporal que esconden a la ínsula. Entonces, sería esto que yo les señalo aquí. Todo esto es el opérculo fronto-parietal. El que nos faltaría sería el temporal. Cuando las arterias, viniendo desde el córtex insular, se reflejan sobre los opérculos, vamos a todo este conjunto de arterias que forman lo que se conoce como M3. Y por último, si nosotros nos extendemos hacia la superficie de los opérculos, que habíamos dicho que están separados por el surco lateral, por su porción superficial, alcanzamos la última porción, que son las ramificaciones corticales, que vamos a ir marcando una por una en el otro preparado. Entonces, repasando, tenemos una primera porción, que es la porción efenoidal o M1, una segunda porción, que es la porción insular, una tercera porción, que es la porción opercular, y una cuarta porción, que es la porción cortical. Vamos a continuar con este preparado, que pueden notar que es también una vista desde la cara basal, tal vez es un poco más difícil de distinguir que la anterior, pero si nos orientamos vamos a poder entenderlo. Fíjense que aquí, rostralmente, tenemos al polo frontal, el hemisferio cerebral, luego si nos dirigimos hacia el caudal, encontramos aquí al polo occipital, y en el medio, ahora sí, tenemos al polo temporal. Como estructuras, que siempre marcamos para orientarnos, tenemos aquí al tronco del encéfalo, e inmediatamente a rostral encontramos al nervio óptico, quiasma y tracto óptico. Fíjense que inmediatamente hacia el lateral, tenemos a la arteria carótida interna, que se está bifurcando en una arteria cerebral anterior, que pasa dorsal al quiasma óptico, y una arteria cerebral media, que estamos en su primera porción, o porción efenoidal, que se está metiendo profunda a este, que es el polo temporal del hemisferio cerebral. Fíjense entonces que, si yo sigo la arteria cerebral media, la pierdo, porque se está metiendo en el surco lateral. Esta es la porción M1. Luego, si yo giro este preparado, empieza la maraña de arterias, que tenemos que reconocer como las porciones M2, M3 y M4. Fíjense que, si yo me exciendo hacia el extremo rostral y ventral del lóbulo de la insula, lo que encuentro es el limen de la insula. Que recuerden que era lo que nos separaba la porción medial y la porción lateral del surco lateral. En relación con toda la corteza de la insula, fíjense estas ramas que les marco aquí, todas estas arterias son lo que forman M3. Y como habíamos dicho, se suelen dividir en dos troncos, aunque pueden también ser tres troncos, pero lo más usado es que sean dos troncos, uno superior y otro inferior. Esta es la porción que se denomina insular. Luego, lo que van a ver es que, si seguimos, por ejemplo, a esta arteria, noten que se refleja y que pasa a las paredes de los opérculos, como por ejemplo este también de acá. Está en relación con el opérculo frontoparietal. Fíjense que se apoya sobre este. De la misma forma, esta otra arteria que les marco acá, se apoyaría sobre el opérculo temporal si no estuviera un poquitito disecado. Eso formaría todo ese conjunto de arterias que encontramos en relación con los opérculos, formaría la porción opercular. Y luego, una vez emergen hacia la corteza, forman lo que se conoce como porción cortical. Entonces, repasando los segmentos, eligiendo una de las arterias que van a formar cada una de las porciones de la arteria cerebral en medida, vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y vamos a seguirla mientras vamos formando los distintos segmentos. Fíjense que primero tenemos este, que es el segmento insular. Es este segmento que les marco aquí. Ahí les saco el láser para que puedan verlo. Este es el segmento insular, pegado a la corteza de la insula. Ahora, toma un giro de 180 grados que le permite continuarse como segmento opercular, que sería todo este que les marco aquí. Luego, toma otro giro de 180 grados para continuarse con la porción cortical, que sería M4. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, quiero definir M4, es el conjunto de ramas corticales de la arteria cerebral media. De la misma forma que M3 es el conjunto de ramas operculares de la arteria cerebral media. Cada uno de esos segmentos está definido por múltiples arterias. Vamos a terminar la explicación de arteria cerebral media describiendo cada una de las ramas corticales que tiene ella, que son las que les vamos a poner nombres. Y para eso tengo algunas aclaraciones que hacer. Primero, sepan que el tema en sí es variable anatómicamente por la cantidad de ramas que va a haber dirigida a cada parte de la corteza cerebral y irrigada por la arteria cerebral media. Por otro lado, lo que les había dicho de la variación y la forma en la que nombran a las arterias entre cada uno de los autores es especialmente importante en lo que respecta a este tema. Es decir, que cada autor va a llamar de forma distinta a las arterias que da la arteria cerebral media. No solo eso, sino que el número de arterias también va a ser distinto de cómo lo van a describir. Es por eso que lo que vamos a tratar de hacer es hacer la descripción más completa que la hace un autor que se denomina Roton que obviamente excede a la lectura que podrían llegar a hacer ustedes pero siento que por describirlo de esa forma va a quedar mucho más claro y luego lo único que tienen que hacer es comparar con algún autor de la biografía oficial que ustedes elijan para poder entender qué es lo que estamos marcando. Entonces, lo que hace Roton es dividir a toda la cara lateral de la corteza cerebral en 12 áreas. Primero, recordemos que estamos viendo una vista desde lateral en la que esto es el polo frontal esto es el polo occipital esto es el polo temporal. Encontramos al surco lateral que se le quitó parte del operculo forno-donto-parietal y parte del operculo temporal. Vemos entonces vamos a ir marcando cada una de las áreas para que sepan que cada una de las arterias que mencionemos se nombra en función del área en la que se dirige. En total pueden llegar a ser hasta 12 áreas que van a ser desde rostral a caudal y luego desde caudal hacia rostral esto quiere decir desde rostral hacia caudal y luego lo mismo pero hacia el lóbulo temporal siguiendo hasta rostral es decir, siguiendo las agujas del reloj lo que vamos a encontrar es una primera área que es esta de aquí que incluye gran parte del giro frontal inferior que es la órbita frontal también incluye parte del giro frontal medio. Luego vamos a seguir con un área prefrontal un área precentral un área central que fíjense que el surco que les estoy marcando aquí es el surco central y lo sé porque este surco central tiene rostralmente un giro que es vertical en realidad es oblicuo pero es de los giros más verticales en contraposición con todos estos que son horizontales de la misma forma que caudalmente también tiene otro giro de la misma disposición que el anterior. por eso sé que es el surco central además créanme que si lo seguimos desde la cara dorsal del hemisferio y alcanzando la cara medial vamos a ver cómo termina el lóbulillo paracentral. Entonces desde aquí nosotros tenemos el surco central podemos marcar un área precentral un área central y luego tenemos dos áreas parietales que van a ser una anterior y otra posterior luego tenemos un área angular que va a ser aquella que va a encontrarse en relación con el giro angular y ese giro angular es el que está en el extremo más caudal de este surco que es el surco temporal superior y por otro lado después tenemos dirigiéndonos hacia el rostral en el lóbulo temporal todas las arterias temporales que pueden ser descritas como hasta tres áreas que son las áreas temporal posterior, media y anterior y por último alcanzamos al polo temporal es así que entonces si nosotros vamos eligiendo algunas arterias para que se correspondan con estas doce áreas lo que vamos a poder señalar es que dirigiéndose hacia el área órbito frontal encontramos a estas arterias de aquí luego dirigiéndose hacia el área frontal encontramos a estas arterias de aquí si nosotros recordamos que este es el surco central y que este es el giro pre-central en relación con el extremo rostral del giro pre-central encontramos a esta arteria que sería la que se dirige hacia el área pre-central es un traga de lenguas les pido disculpas y luego en el surco central encontramos a esta ramita blanquita que es la arteria del surco central fíjense que entonces si riga gran parte del giro post-central y del giro pre-central luego las ramas que encontramos acá serían la parietal anterior y la parietal posterior y terminaríamos en el extremo caudal marcando esta pequeña arteria que es la arteria angular sepan que si queremos completar a las 12 áreas que menciona Roton deberíamos mencionar una área que es la occipito temporal que va a ser en la entera transición del lóbulo occipital y el lóbulo temporal y sería una ramita que encontramos por aquí por otro lado tenemos a todas las que se dirigen hacia ventral que son las arterias temporales que culminan con una arteria en el polo temporal que es la arteria del polo temporal ahora voy a dejar 10 segundos en silencio para poder ponerles la imagen que muestra las 12 áreas según Roton y con eso concluimos la descripción de cada una de las áreas que son vascularizadas por la arteria cerebral media lo que les pido que recuerden que no lo mencioné antes es que no alcanzan toda la cara lateral de la corteza sino que fíjense que por ejemplo en el área órbito frontal mencionamos giro frontal inferior y giro frontal medio y muy poquitito de giro frontal superior ya que eso está irrigado por la arteria cerebral anterior de la misma forma que luego vamos a ver como la arteria cerebral posterior irriga parte de los extremos de la convexidad del hemisferio cerebral les dejo al final de la presentación abajo de la biografía mi mail por si quieren pedirme el extracto de esta parte del Roton no porque lo tengan que leer sino por si les interesa leerlo sepan que está en inglés y que la información que tengan ahí excede completamente lo que ustedes tienen que saber para la materia en este otro preparado lo vamos a aprovechar para marcar unas arterias que son arterias centrales de la arteria cerebral media ya que es un preparado que está disecado prácticamente para ver eso nada más y que está bueno que ya lo charlemos fíjense que nosotros estamos viendo desde dorsal y lateral a un hemisferio cerebral izquierdo que se hizo para llegar a ver lo que estamos viendo porque claramente cosas se sacaron se le retiró primero la corteza después la sustancia blanca subcortical y alcanzamos a la insula que pasa la insula acá no la vemos la corteza no está entonces también se retiró se retiró el córtex insular y empezamos a retirar cosas que se encuentran profundas a la insula si ustedes recuerdan de una seguidilla de cosas que habrán visto en cortes que se repite como el oro que es desde la insula nosotros encontramos primero cápsula extrema después claustro después cápsula externa el lenticular y cápsula interna nosotros en este caso lo que hicimos fue retirar el córtex de la insula cápsula extrema claustro parte de cápsula externa y alcanzamos al lenticular que como saben su porción más lateral es el putámen inmediatamente hacia la dorsal de él encontramos a la corona radiata y cubriéndolo en parte encontramos a esto que es la porción más ventral de la cápsula externa que es en parte el giruncinado que es esto que vemos aquí y dorsalmente a ese un pedacito del giro del fascículo frontoccipital inferior si ustedes recuerdan ya les había dicho que guardan un dato que es que el fascículo incinado se encontraba inmediatamente profundo al limen de la insula y que el limen de la insula era el que señalaba el límite entre las porciones medial y lateral del surco lateral y que a su vez dividía en dos porciones a la arteria cerebral media en M1 y en M2 por lo tanto pasando de ventral a él lo que vemos es la rodilla que le permite a la arteria cerebral media pasar desde M1 a M2 y podemos ver como en M1 se originan estas arterias que ingresan a través de la sustancia perforada anterior y que irrigan estructuras centrales como el cutamen globo pálido cápsula interna núcleo caudado que son las arterias bueno se apagó justo el celular así que le pusimos suspensa el nombre de estas arterias son las arterias lentículo estreadas ya habiendo hablado de su origen en el tronco vacilar lo que podemos hacer ahora es hablar de su trayecto y de los segmentos que se corresponden a cada parte de su trayecto fíjense que la arteria cerebral posterior lo que hace a grandes rasgos es rodear el tronco del encéfalo y terminar en la cara medial del lóbulo occipital ¿si? entonces los segmentos dependiendo del autor que estemos leyendo en este momento vamos a ver que va a elegir o mencionar cada uno de los segmentos en función de las cisternas con las que se relacione o en función de las ramas que esté dando o recibiendo la arteria cerebral posterior vamos a empezar con esta última forma de segmentarlo que va a ser entonces diciendo que primero recuerden que la arteria cerebral posterior tiene una primera porción que es P1 que es antes de recibir a esa arteria chiquita que se ve ahí que es la arteria comunicante posterior rama colateral de la arteria carotida interna luego todo el resto es postcomunicante pero lo podemos dividir en distintos segmentos que van a ser un segundo segmento que se va a extender desde que la arteria cerebral posterior recibe a la arteria comunicante posterior hasta que da unas ramas que son ramas temporales internas que se dirigen hacia la cara basal del lóbulo temporal y luego una cuarta porción o P4 que va a comenzar en el extremo rostral del surco calcarino es decir cuando ya de a sus ramas terminales en la cara medial del lóbulo occipital entonces esos son los segmentos descriptos de a sus ramas de a sus ramas de a sus ramas de a sus ramas